El entrante sería desde un rocacho, que es lo que más me encanta a la gente y me gusta muchísimo aquí. Un rocacho es un taquito de bacalao rebosado que va en tempura y va acompañado con un alioli. Y luego la parte de los arroces, que es donde más es demandado debido a que nuestras paelleras es de un solo grano todo. Y luego evidentemente el capricho, que es nuestras carnes, que tenemos dos tipos de carne, una de maduración de 90 días y otra de 40. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!